sin ninguna capacidad de competir en los mercados internacionales. Por lo tanto, la economía chilena, así como la sociedad olivérlica, se desploman simultáneamente. La guerra del Pacífico habría sido una manera de escapar de esa crisis, y eso lo explicaba muy bien también el profesor Luis Ortega. Una sociedad que se desploma, una economía que se derrumba. Y los cambios que requiere la sociedad, una tercera señal, son ahogados por grupos de presión que se oponen a la modernización del Estado. Yo recopo la tesis de Rafael Saldedo, espero que venga la tarde, está previsto a su intervención hoy en la tarde, ¿no? Rafael Saldedo señala justamente que habrían sido los intentos de modernizar la economía y la sociedad chilena para hacer frente al colapso de la sociedad olivérlica y al fracaso de la economía, lo que habrían derivado en la Revolución de 91 por los intentos de Banacera de modernizar desde el Estado. Modernizar desde el Estado significa reunir recursos para enfrentar estos procesos que demandan capitales que puedan, de alguna manera, incidir en la reconversión económica que el país requería. Por lo tanto, la Revolución de 91 en parte es producto de la resistencia de los grupos más conservadores que se oponen a esta modernización de la economía desde el Estado. Pero no solo la elite, también los grupos subalternos muchas veces resisten los cambios. El proceso que vive Chile es comparable con el proceso que vive México. Yo recuerdo que cuando nosotros estudiábamos, la imagen que teníamos de Porfirio Díaz era la del dictador que desplomó México. Sin embargo, la idea de Porfirio Díaz era precisamente modernizar desde el Estado. Pero eso significaba también un riesgo para los grupos subalternos, campesinos. Y los peores que moviliza Pancho Díaz desde el norte, los dos grandes líderes de la Revolución Mexicana, Pancho Díaz y Emiliano Zapata, no hicieron sino, de alguna manera, aglutinar este descontento de los grupos subalternos para enfrentar a Porfirio Díaz. Como lo hacen también aquí en Chile, aquellos soldados que asolaron Valparaíso después de Conconiplasilla, y aquellos que finalmente también producen los desórdenes de Santiago que explicaba muy bien Daniel, cuya ponencia me ha dejado sorprendido por su caridad y por las inquietudes que provocan un trabajo hecho sobre Valparaíso y Santiago en este caso. Por lo tanto, hay una oposición de la élite conservadora, pero también de los grupos subalternos que resisten los cambios porque lo ven siempre como una amenaza. Los grupos subalternos muchas veces resisten los cambios en tanto los perciben como una supuesta amenaza. Y eso nosotros lo observamos en el 91, lo observamos en el 73, y hoy ya también lo observamos cuando miramos las encuestas, y cómo ciertas propuestas de cambio que está sugiriendo el gobierno de Bachelet no son resistidos por ciertos sectores de las capas medias y ciertos sectores de los grupos subalternos, que son manipulados por la crensa, sin duda. Pero estos cambios fueron abogados, y esa es una tercera señal que yo señalaba. Una cuarta señal es que concluye definitivamente el sueño de controlar el Pacífico que había sido la gran aspiración de Chile en el siglo XIX. Desde la independencia misma, desde los textos de portales que creen que Chile solo va a progresar si logra eliminar la competencia del Perú y controlar definitivamente el Pacífico, que es la clave para el desarrollo económico del país. Concluye ese sueño, porque finalmente Chile ganó la guerra del Pacífico y se apropió del Pacífico. Pero al mismo tiempo estamos iniciando otro ciclo que hoy día nos está pasando la cuenta, porque nos distanciamos de Bolivia y del Perú y hoy día la historia del 91 está cada vez más presente en nosotros por lo que está pasando en la Araucanía y por lo que está pasando en estos momentos en los tribunales internacionales, en donde Perú y Bolivia están recurriendo precisamente al Tribunal de la Haya para demandar a Chile por situaciones que se produjeron justamente cuando Balmaceda se hacía del poder. Esa es otra señal interesante que convertía a tener en cuenta. Y en lo que respecta a la frontera, que es el tema que yo mejor he estudiado, que le he dedicado más tiempo, muere a mi juicio también ahí en la frontera y por eso morir en la frontera o al final del camino, muere la vieja frontera que se había constituido a mediados del siglo XVII después del Parlamento de Kirchner. Los mapuches que habían conservado las tierras que habían pactado con los españoles a través de los parlamentos y que conservaban cierta autonomía son aplastados por el Estado y finalmente después del año 81 se vivía este proceso de comillas de ocupación algunos hablan de pacificación que no fue sino una invasión con un ejército que con armas derrotó militarmente al pueblo mapuche lo sometió y consigue con eso su integración forzada a la nación. Y por último muere el presidente Balmaceda el presidente Pártir morir en la frontera ¿Quién pasó a Balmaceda en realidad? Yo creo que a Balmaceda le pasaron dos cosas realmente en primer lugar yo creo que Balmaceda no fue capaz de leer correctamente el tiempo que estaba viviendo el tiempo marcado por una conflictividad de la cual Balmaceda no se dio cuenta Yo creo que muchas veces desde el poder no se logra ver la realidad desde el poder uno ve espejismos pero no capta en esencia lo que verdaderamente está ocurriendo Yo creo que Balmaceda no dimensionó en justa medida el tiempo tan difícil que le tocó vivir hubo una cierta ceguera política ¿Habrá ocurrido eso con Allende en el 73 también? ¿Habrá ocurrido eso con Allende y los grupos que lo apoyaban en el 73? ¿Que levantaron una propuesta de cambio que a lo mejor el país no estaba en condiciones de resistir y que de hecho concluyó en el golpe de Estado? ¿Y en esa historia tan dramática que se inicia en el año 73? Mi juicio Balmaceda no leyó correctamente lo que estaba pasando Segundo, no se dio cuenta del odio del odio, la ira que estaba despertando sus operaciones manipuladas por los sectores más conservadores de la sociedad chilena Hay un libro muy interesante de Alejandro San Francisco cuyo título no recuerdo en estos momentos pero que se refiere fundamentalmente al papel de la ira del rencor, del odio en la historia y muchas veces el odio desencadena pasiones y provoca las situaciones que describía Daniel ¿Cómo contener el rencor y el odio? La historia del 91 está presente en la frontera es el tema que tenemos hoy día en la Araucanía ¿Cómo contener la violencia? Inspirada en el rencor, el odio, la ira el ilcún, el mapudungún de las comunidades mapuches que se han sentido aplastadas por un Estado que los ha abusado que los ha injuriado que los ha empobrecido y que en los últimos años le instaló las forestales que están castigando los suelos que están atrapando las napas de agua que están infectando también los sembrados por los pesticidas que se utilizan para el bosque, etc. La historia del 91, estimado joven está presente hoy día en el 2016 en nuestro país y particularmente en la frontera Por lo tanto, yo diría que Balmaceda no fue capaz de leer esto correctamente La frontera era tierra balmacedista Yo creo que los últimos momentos felices de Balmaceda los vivió en la frontera El 26 de octubre Domingo 26 de octubre de 1890 Estábamos a pasos del desborde que se va a producir El viaducto del Mayeco La inauguración del viaducto del Mayeco La frontera era tierra balmacedista por una simple razón porque la frontera la había conquistado el ejército Ese es el libro de Varela, ¿no? Este libro es muy interesante porque en realidad Bueno, no lo publica él, lo publica Guillermo Barbex que recogió una serie de textos que mecanografió y preparó para la publicación Un veterano de tres guerras Abogado, recuerdo de José Miguel Varela Las tres guerras son La guerra del Pacífico La guerra de la Araucanía Y la guerra civil de 1991 Lo que hubo en la frontera fue una guerra Una guerra contra el Mapuche que fue sometido por la fuerza y la violencia del ejército Un libro muy interesante del abogado Valera Balmaceda entonces no lee bien la situación Y en la frontera yo creo que Balmaceda otra vez volvió a soñar con lo que pretendía la modernización desde el Estado El discurso de Balmaceda es una pieza notable El 26 de octubre del año 1890 cuando inaugura el viaducto de Nuevo Llega Angol Angol se desplaza a Coyipulli inaugura el viaducto y siguen en el mismo tren hacia Victoria en donde la ciudad lo festeja con un banquete al que asistió toda la comunidad en medio de una tarde de una lluvia de esas lluvias propias de la frontera de la primavera fronteriza Por último yo creo que Balmaceda no fue capaz de dimensionar la capacidad del ejército Siempre Luis Ortega recuerda que el ejército no es tan invisto fue derrotado una vez y derrotado de los cargos porque la derrotada de Balmaceda fue la derrotada del ejército Colosimbo Barbosa el general Velázquez a la paraíso Colosimbo Barbosa fue asesinado aquí según los testimonios lo trajeron desnudo a Balacaraíso yo creo que confió en el ejército ese ejército cruciano que le estaba constituyendo y que le estaba formando y que fue derrotado y el costo fue muy alto el costo de la guerra civil de 91 fue muy alto no para Santiago ni para el paraíso a pesar de los saqueos entre paréntesis creo que es Balíle que da cuenta de que a partir de la revolución de 91 se hace famosa la famosa ¿no? la fase a qué darse vuelta a la yaqueta en realidad ¿no? porque la yaqueta de los soldados balmacedistas creo que por un lado era azul y por el reverso era roja entonces una vez producida la derrota de Hong Kong ¿no? los soldados balmacedistas se dieron vuelta a la yaqueta y aparecían como soldados del congreso como soldados de la armada ¿no? y de ahí viene esa expresión darse vuelta a la yaqueta si es cierto lo que es es cierto porque he encontrado otras crónicas de la época que dicen lo mismo y de hecho hay una crónica que dice que había un grupo de soldados a cambio a silla que habían sido derrotados un soldado balmacedista y los congresistas los cercan y dicen dense vuelta una chaqueta rápido si no los matamos así que la expresión de verdad nació en esa época había sido después de la batalla de Hong Kong supuestamente después de la raya de Hong Kong para evitar que fueran asesinados soldados del ejército ¿no? bueno yo decía que el costo fue muy alto ¿no? y no para Santiago ni para Paraguay no para Santiago de la raya de Hong Kong de la raya de Hong Kong